En este vídeo vamos a estar con Coldo y Coloro. So, we can start for the first one. So, let's see. Vale. Vale, esto es igual. ¿Sabes cuál es? Sé el final. O sea, que dime. Ah, sí. Sí. Imagínate no se muere. Imagínate muchas pistas. A ver. La primera. Ah, mira. Sin que te la asocien. ¿Sí? Sí, vale. Creo que tú me vas a dar una opción en la cual me dices el Malfite se muere o no. El Malfite no se muere. O sea, le curan un montón. Ok, so, the options are... Malfite dies. No se muere. Malfite gets a doble kill. Y la C. Malfite survives and he gets a kill. A ver, una doble no creo que se haga. No, porque está por HP. Yo creo que es imposible que se haga una doble ahí. En esta situación, él debería estar en un lugar muerto, pero sería demasiado fácil, ¿no? No? Quiero decir... En realidad, él usó el Flesh. En realidad, él podría matar y correr. Voy con C. Yo diría la C. Que mata uno y sobre ellos. Esto es Bison jugando seguro. Bueno, él survived. Una, una. Una, ¿no? Una. Let's go. El segundo. Let's go for it. Esto acaba muy mal, ¿eh? Esto acaba muy mal. Yeah, it's our playoff game, I believe. Because we were the only team that played Kaisa in mid lane. I will give you the obvious. Yeah, yeah, yeah. But maybe you know with all the options. I mean, I want to hear it. Victor muere. Victor mata Horn. O no muere nadie. No muere nadie, no sé. A ver. No, Victor mata Horn. Yo creo que aquí trolleas el power. I mean, let's say he killed me there. I don't remember, really. Maybe that's the moment where I want to forget. So, let's go with the B. Let's see it. Okay, he's the faker movement. He dodged everything. For God's sake, pardon me. It's over. It's over. It's over. It's over. Victor, dude. Okay, last one. You are one of two. So, let's see it. I think this is me, I think. I don't know. I think this is me. Oh, actually, it's the moment where Saluda 2 was having a bad game and he redeemed himself by stealing the Nash and getting, I think, like the triple kill or something. Blue team ends Nashor. Okay. Red team kills the blue team. Yeah. Or Yasuo gets a triple kill. Nosotros aquí invertemos seguro. Así que es la uno o la... O sea, la que ellos roban el Nashor o la triple de Yasuo. Voy a decir que triple de Yasuo aquí. The B option. Ah, está mucho Yasuo. Vale, bueno. No la he liado. Hostia, es verdad. Esta es la tercera partida. Ah, bueno. De hecho, esta de aquí la ganamos. So, I've guessed it right, but it wasn't that action. It wasn't that action. Yeah. But you're correct. Yeah, yeah, I'm correct. Okay, so two or three. Coldo, una. Como Rafita, tío. Igual que Rafita. 1-3, eh. 1-3. Es que en KOI parece que inteligencia no... Hay que tener más partidas. Sí, hay que tener más partidas, sí.